Y bueno, ya lo decíamos, esta noche se encuentra con nosotros el arqueólogo e historiador Enrique Vela, quien nos platicará de un nuevo libro, de una nueva colección que lleva por nombre Historia Ilustrada de México y bueno, él es autor de uno de los volúmenes, el de Arqueología. Muy buenas noches, Enrique. Buenas noches, Alejandro, un gusto. No, el gusto es nuestro, Enrique, de verdad, pues resulta apasionante, ¿no? Un nuevo libro, siempre, pues nosotros tenemos conocimiento de nuestra historia, pero una nueva ventana para descubrirla o redescubrirla resulta interesante. Siempre hay los historiadores, los arqueólogos, los antropólogos, siempre estamos buscando nuevas maneras de decir las cosas, ¿no? Porque un poco lo que tú transmites al público, pues depende del público, ¿no? Y estamos viviendo una época de plena transformación de los medios. O sea, el libro tradicional ha dejado de ser un poco, de alguna manera ha dejado de ser funcional y hay que buscar maneras distintas de acercarse a la gente, ¿no? Un poco es la intención de esta colección. Está pensada de tal manera que llegue al mayor público posible y que además atienda a las nuevas costumbres, sobre todo de los jóvenes, para acercarse a la cultura, ¿no? Los acercamientos ahora son muy visuales. Entonces, por eso buscamos que fuera una serie muy ilustrada. Y así lo es, o sea, verdaderamente uno ojea este volumen y desde luego hay un importante número de textos, pero lo primordial y lo más atractivo son las imágenes. Son las imágenes. Y entonces están acomodadas, están seleccionadas con un criterio para ir narrando la historia del tema en cuestión y que en conjunto te den una idea del asunto, ¿no? Que es lo que está en el fondo de la serie. La serie fue propuesta por el doctor Enrique Florescano. ¿Quién es además el coordinador, no? Es el coordinador y es uno de nuestros grandes historiadores. O sea, es un personaje de la cultura mexicana. Pero no para, no para. Entonces siempre está viendo qué inventa y se le ocurrió eso. Y el mérito es que se atiende a los cánones tradicionales de la historia, pero desde una óptica diferente, que implica no solo el formato que te estaba diciendo ahorita, que es muy visual y todo eso, sino la selección de los temas. Ahorita hablamos, si quieres, en específico de la arqueología, pero, por ejemplo, se hizo una historia de la literatura, que no es común que se haga, ¿no? Viene una historia de libro en México, que tampoco es común, y que son temas que vale la pena conocer. O sea, viene una historia de la mujer, que tampoco es común, una historia de la cocina mexicana. Él tiene la mirada de incluso hacer una historia del bolero, por ejemplo, en México. Y al mismo tiempo, por ejemplo, hace una historia de los códices, como temas más tradicionales, pero otros que no son tan comunes, ¿no? Pero a través de estos temas, Enrique, pues conocemos la visión general, ¿no? Porque adentrándonos ya sea la arqueología, ya sea la gastronomía, pues sí, efectivamente estamos conociendo los recursos de un tema, pero también nos dan una visión mucho más panorámica o global. Sí, claro, porque la cultura es como un gran mosaico, ¿no? Entonces, te acercas a uno de los mosaicos, eso te permite comprender ese, pero al mismo tiempo ir dándote una idea general de todo lo que es nuestra cultura, ¿no? Que cultura es prácticamente todo, ¿no? Sí, sí, todo lo que nos rodea. Tú en particular, Enrique, ¿qué hiciste, qué pensaste para este volumen del que te encargaste de arqueología y qué te hace sentirte más satisfecho de él? Pues mira, son varias cosas. Uno, la arqueología en México se equipara con la época prehispánica. O sea, cuando tú piensas en arqueología en México, piensas de inmediato en la época prehispánica. Y así es como nos toca, ¿no? Así estamos. Entonces, uno cuando piensa en arqueología, piensa en la historia prehispánica, pero es una aclaración que hay que hacer con este libro, porque no es la historia de México en la época prehispánica, sino que es la historia de la arqueología, que es la ciencia que estudia esa historia. Entonces, lo que se encuentra, que se va a encontrar aquí la gente, es cómo sabemos nuestra historia prehispánica. Entonces, vienen los trabajos de los arqueólogos, de los historiadores, cuándo investigaron, qué investigaron, cómo lo investigaron, como para saber cómo todo eso que vemos en los museos, en las zonas arqueológicas abiertas al público, en los propios libros, cómo llegamos a eso. Porque la arqueología es una ciencia joven, pero es una ciencia que ya tiene, como sea, en México poco más de dos siglos, que ha ido evolucionando. O sea, no es la misma arqueología que se hacía en 1800 a la que se está haciendo hoy, ¿no? Y eso está ahí. Entonces, a mí, ¿qué me satisface? Que, pues, de repente, la gente está muy acostumbrada a ver ciertas cosas. La Piedra del Sol, que es el ejemplo que tengo que dar forzosamente siempre, ¿no? Las cabezas olmecas, algunas vasijas que están en el museo, sobre todo en el de antropología, ¿no? Está acostumbrada a verlas, pero no sabe de dónde vienen. Entonces, aquí lo que encuentra es la foto de esa pieza, que es emblemática, en el contexto en que la encontramos, en la época en que la encontramos, ¿no? Por ejemplo, la Piedra del Sol tiene doscientos y tantos años que está con nosotros. Pero más allá, y además de estos ejemplos, pues, tan emblemáticos que mencionas, Enrique, la arqueología está viva, ¿no? Y construcciones en colonias como la del Valle, desde luego en el Centro Histórico, hoy día, pues, llevan a encontrar piezas que nos dicen que ahí está nuestra historia. Es una pregunta muy importante, y te voy a decir por qué. Porque la arqueología hace la investigación, obtiene estos resultados y construimos una historia y todo. Pero la arqueología, como cualquier ciencia social, o casi como cualquier ciencia, no tiene sentido si no difunde los resultados, ¿no? O sea, hay un capítulo famoso en un libro famoso de arqueología, que es un libro de texto de los arqueólogos, que lleva como título de difusión una obligación, ¿no? Solo así tiene sentido. Ahora, la arqueología, te estoy diciendo que es una pregunta importante, esto de que aparecen vestigios y todo esto. Cuando nosotros hacemos un libro de difusión, sobre todo, por ejemplo, este, que está enfocado en la propia disciplina, es para que la gente entienda que todos esos materiales son muy valiosos, son únicos. Cada elemento arqueológico es único. Y además, no solo eso, si uno lo destruye, no lo puede reponer. Dos. Tres, tiene que ser investigado por especialistas. Porque para comprenderlo bien hay un procedimiento muy complicado, técnico, metodológico, o sea, muy complicado para entender un bien arqueológico, ¿no? Entonces, la idea de toda la difusión que hacemos, que es de este libro, que es la que hago desde hace 20 años con todos mis colegas en arqueología mexicana, es sensibilizar a la gente, que cuando, si en la colonia del Valle, en Félix Cuevas y Amores, aparece una vasija, aparece un entierro, que no lo muevan. Claro. Porque cuando lo mueven, lo están destruyendo, ¿no? Y aquí se ven, pues, vertidos de estos conocimientos. Es como la intención detrás de todo lo que hacemos, ¿no? Y es un problema porque el patrimonio arqueológico de México, como te decía ahorita, pues una vez que lo destruyes ya no lo puedes reponer, no es un árbol que puedes volver a plantar, ¿no? Lo que se pierde, se pierde y se va perdiendo mucho. Entonces, de hecho, la obligación primordial de los arqueólogos de hoy en día, del 2014, es más que investigar propiamente, es buscar las maneras de proteger, ¿no? Y ese es el fin de cualquier trabajo de difusión, ¿no? Pues, Enrique, muchísimas gracias por habernos acompañado y ojalá mucha gente lea este trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.